Una muy buena lucha de campeonato, la gente salió emotiva, parecía más un máscara contra Cabellera, más que solamente el campeonato. Ya teníamos bastante rivalidad, ya habíamos suciado por el campeonato y se calentaron las cosas y ni modo yo no me sé rajar al ritmo que me toquen yo bailo. ¿Cómo te queda el sabor en el 41 aniversario con toda esa gente que vino a apoyarlos y aquí al final cuando celebras, celebra contigo? Yo ya lo he dicho muchas veces, como dice don José Alfredo Jiménez, yo he ganado más aplausos que dinero, el dinero no sé ni por dónde lo tiré, pero sus aplausos me los llevo aquí dentro y no me los quita nadie. Porque muy posible un buen 2018, ¿qué sigue en 2019? Espero internacionalizarme y muchas sorpresas. Muchas gracias.